Pues ahora sí se puede decir que de forma burocráticamente oficial empieza el sendero de Likia Yolu o también conocido como Lician Way, lo que traducido al español sería el sendero de Licia. Así que ni os imagináis las ganas que tengo de caminar por estos senderos que tiene un reino escondido que es el reino de Licia y hay bastantes yacimientos arqueológicos que hay que explorar además de las lindas costas que hay por aquí, las lindas calas con aguas de color turquesa y las magníficas montañas costeras de reino de Licia. Así que sin más tiempo que perder empezamos lo que es el sendero de Likia Yolu. Así que sean bienvenidas y sean bienvenidos a esta nueva aventura que tiene una parte de arqueología, que tiene una parte de Indiana Jones del Pirineo, no lo sé. Así que vayamos a disfrutar de esta nueva aventura, vayamos a maravillarnos entre los paisajes que nos puede ofrecer Turquía, más precisamente, el reino perdido de Licia. Aquí te despistas un momento y te sales del camino de forma titánica. Si os interesa hacer esta ruta y queréis buscar este cartel, os lo dejaré señalizado en un punto de interés aquí en el mapa de Mapis, para que sepáis dónde está burocráticamente este cartel, para que empecéis burocráticamente, burocráticamente este sendero. Os voy a enseñar un punto de abastecimiento de agua bastante curioso y que jamás he visto. Sé que existían porque lo había visto viendo alguna serie en YouTube de algún senderista americano o australiano, que ellos están más avanzados en este tema. Y nunca había visto, digamos, con mis propios ojos, un punto de agua como este. Es básicamente un pozo. Es básicamente, tienes aquí el cubo y esto tienes una tapa y patapín, aquí tienes el agua. Así que en esta ocasión, tener un filtro de agua, como por ejemplo los que uso, el de Katadian, creo que va a ser la clave absoluta, para poder beber con la máxima seguridad posible. ¡Wow! Maravilloso lo que estoy viendo. Maravilloso chorro de agua. Sin dudar, vamos a meter un buen trago de agua. De hecho, viendo este cacho chorro de agua, no sé si quedarme aquí a pasar la noche. Son las tres y media, una hora puedo caminar tranquilamente. Así que no es una mala idea pernoctar por aquí, porque veo buenas praderitas. Pero en la medida de lo posible, quiero respetar las etapas, porque de este modo he ido graduando siempre que hubiese un punto de agua. Más o menos, me queda como una hora para llegar al punto final. Además, no solamente hay agua, hay como unos baños públicos. Bueno, es como más pueblo. Creo que es mejor intentar llegar aquí. También voy a mencionar que, claro, son las tres y cuarenta. ¡Hola! ¿Estás llegando a Lycian Way? Sí. Sí, Lycian Way, ok. ¿Completo? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Este es uno de los puntos de agua antes de llegar al último, que está más para abajo, que está justamente aquí. Y no sé si pararme aquí, porque eso de allí es un supermercado, y si encuentro algún lugar para pernoctar por aquí, creo que será espléndido, porque tengo el supermercado, una fuente, y vamos a echar un vistazo. Vamos a comprar alguna cosita, jejeje, como fruta, por ejemplo, también. Tengo mis dudas de que lo haya entendido bien, pero dudo que me haya dicho que aquí Free Camp, porque parece ser que me meto en la casa de alguien. Claro, yo sí te digo la verdad, he entendido Free Camp aquí, pero claro, veo que hay una furgoneta aquí aparcada, y no sé si yo la he entendido lo suficientemente bien. Al final, después de darle un par de vueltas, he decidido que no me voy a quedar aquí, no por nada, porque el hombre me ha dicho que puedo acampar aquí, que no hay ningún problema, pero es que no me acaba de gustar demasiado. Me siento como bastante expuesto, no por las personas que me puedan ver, sino por el viento que entra, porque justamente ahí hay como una pedazo de entrada de aire. En el caso de que mañana amanezca como ha amanecido los días anteriores, pues puede que se levante una fuerte ventolera, y no me gustaría poner a prueba el primer día la tienda de campaña. Creo que he hecho bastante bien, esto me empieza a gustar bastante más. Aquí más o menos quedo recogido con los árboles. Voy a darme prisa en montar esta tienda de campaña, que la voy a estrenar justamente hoy. No es que no la he probado, soy un desgraciado. Vamos al lío porque no quiero perder el tiempo y tampoco quiero estar con la mochila suelta por aquí, por el tema de los escorpiones, no vaya a ser que me den algún sustito, así que vamos a darnos prisa. Parece que llevo toda la vida con la tienda de campaña, que tampoco me ha costado mucho en montarla. La razón es porque hice una gran investigación sobre qué tienda de campaña llevarme en esta aventura por Asia del Sur, y había visto un montón de tutoriales de cómo montarla, de cómo funciona, de que este truco, y bueno, y que tapín, que tapán, pues acabé comprando esta. La verdad que es muy chiquitita. Ok, la buena noticia es que caben todas mis cositas, absolutamente todas mis cositas. La mala noticia es que parece que estoy durmiendo en una lata de sardinas, y esta es mi casa para los próximos aproximadamente seis meses. Hice una gran investigación de los seis meses, no me pasaré los seis meses durmiendo en esta tienda, 180 noches. Pues ha llegado la hora de comer como podamos. Acabaremos de comernos al amigo, que aproveche. Que mirándolo con perspectiva, es que quepo pero justito, o sea, es decir, solo que pone el centro así más o menos bien recto, que bueno, normalmente estás como un poco así curvado, ya me va bien, porque así como que me quedo bien recogidito, ¿no? Estoy intentando ser un poco modesto. Voy a comer un bocadillo de mortadela. Si te parece poco modesto esto, no sé qué es lo que tú quieres por modesto. Buenos días por la mañana. Vamos a desayunar. Te huele que empalaga, ¿eh? ¿Sabes esos caramelos de café de cuando ibas a casa de la abuela y tenía un bol de caramelos de esos de café? Sabe igual, pero idéntico, o sea, me traen unos viejos recuerdos. De momento, mi valoración es que el de chocolate es bastante más agradable. Bueno, de hecho, el de chocolate me gustó muchísimo. Y el de caramelo, bueno, quizás con el de chocolate las expectativas estaban muy altas. Uah, se me están como congelando las manos. Ayer me comí casi todo el pastel. Tenía hambre, ¿qué pasa? No, yo voy a Caragas, algo así. Y aquí pone Kirme. Le daremos un voto de confianza. Siempre puedo volver atrás. Pues el voto de confianza lo ha perdido, ¿eh? Era por aquí. Vamos a hacer un gesto positivo, aunque espero que no me salte un escorpión. Porque he visto que la basura estaba nada a 20 metros. Había una bolsa de basura ahí en medio de la carretera. Así que, bueno, no me cuesta nada ya que voy de camino tirar la basura. Por ahora, uno de los puntos negativos que estoy encontrando a esta travesía, a esta ruta, a este sendero, es que hay bastante suciedad por el camino. Sueles ver, por ejemplo, como aquí, que está al lado de la basura, sueles ver como muchos rastros de runas, de basura, de porquería. No sé a qué se debe esta falta de sensibilidad con la naturaleza. Pero bueno, es una parte negativa que me estoy encontrando en este camino. Así que, bueno, un pequeño gesto. Si os invito y os motivo a que vosotros hagáis un pequeño gesto cada vez que podáis, pues tal vez entre todas y entre todos, pues vamos a hacer unos caminos más agradables y limpios. Así que he querido hacer este gesto como forma ejemplar. Si quieres algo, tienes que dar ejemplo. ¡Hola, Macu! 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 ¡Se me está acabando la luz solar! ¡Oh! ¡Qué castañazo, tío! ¡No he roto la pantera! ¡Milagro! ¡Mira, mira, mira! Pues bien prometo y no es para darle emoción al blog ni para dar un poco de intriga ni nada. No sé si es que yo al... Al... Bueno, no estaba aún dormido. Estaba bastante despierto. Estaba con los ojos cerrados, así relajándome. Que me ha parecido escuchar unos pasos, pero nada. Que venían para la tienda. Pero los he escuchado como que ya estaba aquí. Y me da la sensación que iba a abrir la de esto. Y claro, he hecho... He metido un grito... Y ya no se ha escuchado nada. Lo único... He cometido el error que he tardado demasiado en salir. Y cuando he salido no he visto nada. Buenas noches. Desearme suerte. Si no hay un vídeo después de esto, ya sabéis qué ha pasado. Quizás era chupacabras. Pero... Bueno, esperemos que no.